El Estado Huarico es un emporio de compositores, músicos, cantantes de jerarquía a nivel nacional e internacional. En un rinconcito de este hermoso Estado llanero, en San Francisco de Macaira, nace una de las figuras de voz portentosa, de más jerarquía en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Una de las voces más bellas y es conocido a nivel de toda la región venezolana como el caballero del canto nacional. Un verdadero orgullo presentarles a Rogelio Ortiz. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas.